Adiós, adiós, adiós La compré al dar la despedida, también yo la admití cuando te fuiste Adiós, 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 ya no hay remedio Toda la sangre que perdió mi alma, la llevo congelada en el recuerdo Como un presente eterno de tu infamia Adiós, 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 no quiero verte, tengo miedo que el alma me traicione Adiós, adiós, adiós y buena suerte, y que Dios en el cielo te perdone Adiós, 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 ya no hay remedio Toda la sangre que perdió mi alma, la llevo congelada en el recuerdo Como un presente eterno de tu infamia Adiós, 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 no quiero verte, tengo miedo que el alma me traicione Adiós, adiós, adiós y buena suerte, y que Dios en el cielo te perdone Adiós, 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 adiós y buena suerte, y que Dios en el cielo te perdone Adiós, adiós, adiós y buena suerte Gracias por ver el video